Cada Navidad Las canciones de siempre te suenan distintas No hay acordes tristes, todo es alegría La sonrisa en tu cara de blanco se pinta Y se llena de luz y de magia tu vida Navidad, feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Cuando veo la nieve posarse en el suelo Y caer estrellas fugaces del cielo Junto a las dos manos y pido un deseo Y cerrando los ojos lo lanzo al viento Navidad, feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que cumplas tus sueños esta Navidad Deseo que seas feliz en tu vida Navidad, feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Navidad, feliz Navidad Oh, Navidad Navidad La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Quiero en felicidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mil actores suenan en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Colgando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos no y yo estamos Cantamos como realidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las notas bailen en mi interior De Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Vamos a cantar nuestra canción Vamos a cantar nuestra canción Junto al árbol Estará tu regalo En una caja de cantón En una caja de cantón Y al abrirla Verás que tus sueños Están en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mira todo el sueño En mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las notas bailen en mi interior De Navidad Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción Cuáles son Que la música nos haga soñar Ób 1000 Hoy desde Navidad Hasta Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!